Quiere ver como te quiero aquí mujer Quiere ver como te quiero aquí mujer Yo pensaba que en el mundo tú eras tú mi consentida Más y más yo pensaba que en el mundo, mamá Eras tú mi consentida Pero después me di cuenta que todo era una mentira Pero después me di cuenta mamá Que todo era una mentira Aprende de mí, pa' que te pongas en algo Más paredes de mí y más de bien lo que traigo Yo te gozo hacia la lumba, traigo la lumba en otro Donde querán que me paro, soy el sonero mayor Aprende de mí, aprende de mí, aprende de mí Aprende de mí, aprende de mí Que aprendiendo con la vida Pero que a nadie te lo vea nadie Aprende de mí, aprende de mí Que por el mundo voy cantando, canto, canto del mundo Que mira, aprende de mí, aprende de mí En cuenta que tienes hoy el sonero Que por el mundo voy cantando, canto del mundo Que mira, aprende de mí Que mira, a la gente novia En vuestra vida Mi��� College Gracias.